Pues esta es la cruz de qué barrio? El Heruelo El Heruelo, no? Bueno y como hacen la cruz de este barrio? Que es lo que hay debajo? Que es lo que hay debajo? Hay una cruz de madera que se forra con yedra claveles, unos lirios y eso viene ya de tradición de toda... de siglos O sea que durante desde que usted era un chaval de un crío se ha hecho la cruz aquí Desde que yo era un chaval de un crío la cruz siempre se ha vestido siempre antes había mucha gente pues yo era muy bonito y bueno poco a poco se van perdiendo las tradiciones porque ya no queda nadie, muy poca gente va aquí pero en fin mientras que uno pueda pues lo seguiremos haciendo. Pues este año que cuantos vecinos han participado? Pues hemos participado Paco y yo más o menos que son los que los artífices un poco de la de la cruz Bueno y luego además también es la costumbre cenar todos juntos, no? Sí, sí, esa es la costumbre hacer la mañana comer todos juntos Ajá, bueno y creo que también hay una tradición de cepillar al al visitante de cepillar un poquito para que eche una propineja para los gastos de la cruz y todas estas cosas Bueno y también pues no sé si tiene ustedes la gente que han colaborado y eso van a cenar todos juntos hoy o? No, no, porque somos tan pocos, somos muy mayores ellos ya tienen ochenta y ocho ochenta y seis años y bastantes años y en fin y no No es el caso, no? No es el caso, muy bien Pues nada, como se llama usted? Benjamín Benjamín, que más? García Conde Pues muchas gracias por contarlo Benjamín Pues eso es lo que hay, muchas gracias a usted